¡Suscríbete al canal! Con cualquier tipo de vinagre, blanco o tinto, yo tengo tinto Voy lleno una medida de vinagre, en este caso, medio vaso Y lleno dos medidas de agua De media igual que el vaso, que el vinagre Y dos Ahí van dos Removemos Agitamos En este caso es agitar Mezclamos ambos Reposamos nuestra esponja Porque la que necesitamos será solo para los vidrios No hay ninguna para la cocina Ni para otra Vamos a remojar Escurrimos y frotaremos Por los espejos Y por los vidrios de algunos cuadros Bien amigos y amigas Estamos ya en este pasadizo De casa Esta es mi casa Y aquí tengo un espejo Pero la casa está llena de espejos Ustedes vean Lo que es fino fino limpio limpio no está No es que tampoco está tan sucio Pero si se nota el polvo Y aquí tenemos pues Los espejos Que también limpia el polvo Otra cosa que utilizaremos será periódico Entonces escurro, escurro, escurro Y esto frotamos Ese que está ya soy yo Frotamos por nuestro espejo Recordar que el vinagre repela el polvo No dura mucho, pero es que repela el polvo Entonces iremos flotando Mientras esto va cometiendo su objetivo Nos vamos a este lado Y volvemos aquí, a esta parte de aquí Aquí los cuadros no le darán Pero le darán un brillo Lo mismo con el otro Así de rápido Y una vez que hemos hecho todas las puntas Acá tengo más espejos Vamos a repasar de nuevo Repasamos de nuevo Repasamos de nuevo Ahora secaremos con el periódico Lo espujamos Simplemente Yo no sé que secreto tiene el periódico Pero el periódico no deja marcas De arriba a abajo Y de arriba a abajo Y tendremos pues unos cuadros reducientes Limpios Y lo mismo haremos con el espejo De arriba a abajo 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 Solo con el uso del periódico adecuado Mientras esto va secando Nos vamos con los cuadros Bien Esto es Veramelo Ahora simplemente Dejamos secar Y volvemos a mostrar Cómo va quedando Ustedes ven Un bien amigos Yo seca con el mismo Y es más Les saco el polvo A los bordes Ustedes saben que yo en este canal Todo lo que hago Todo lo que estoy haciendo Lo como Todo lo que Hago Lo compruebo Y esto es algo que si hay que compartir El vinagre En los visitos de agua Hacen esto Y logran esto Bueno pues amigos Espero que este tip Les haya servido Estos son mis cuadros Bueno pues Gracias por ver el video Gracias por ver el video.